Ya parece reacomodado Newell, se va a Damian Arce, lo busca San Román, le pega Arce, no, el centro es Terechea, gol, pico dentro, gol, sí, 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 de Patronato, gol, de Patronato de Paraná, llegó Fernando Terechea, le está ganando el local a Newell, 1 a 0. No, definición rarísima porque pareció que la iba a empujar con el botín derecho, la terminó enganchando y metiéndolos de cabeza, vamos a observar el gol de Terechea en una llegada por arriba de un equipo local que se iba animando en los últimos minutos, primero la confusión en donde la gana Quiroga y aquí Arce. Yo creo que la quiere, primero la quiere empujar con el pie derecho, la termina enganchando y después definiendo de cabeza. Y apareció. Se echa al centro, está Maxi, cambia Maxi, aquí está, es Coco, es Coco, es Coco, es Coco, gol, 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 no terminó sacando la pelota, sí, adentro, adentro fue, ¿cómo que no? ¿cómo que no? Sí, señores, gol de Newells. ¡Gol de Newells! ¡Claro que vale! Apareció es Coco, al piso Andrade se quedaba el asistente, para acá, para allá, gol de Newell, quiero empata, atención que Newell se pone partido, Marcela. Y otra vez la definición de Coco, que lo está buscando, viene a buscar unos metros más atrás, Andrade se quedó mirando por su sector, a ver quién llegaba a sus espaldas, pero en el hueco, que dejó Renzo Vera, allí apareció el pase filtrado para Escoco, lo termina metiendo Andrade, pero la importancia del 32, para estar donde están los goleadores, y darle un empujón.